Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Queridos amigos y amigas seguidores de la Educación de la Nueva Era, hoy en Universo Sirius tenemos dos invitados que casi no necesitan presentación porque su nombre lo dice todo, David Leighton y Víctor Brosa, de Brosa Leighton, audiovisuales y películas que abren el corazón. Víctor, David, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy agradecidos de que nos den este espacio y de tu amabilidad. Igualmente. Bueno, para toda la audiencia deciros que Víctor ha desvelado el poder del arte para reprogramar el subconsciente a través del arte ritual. Y David, si no habéis escuchado su música, ir directos a internet, porque es un súper DJ, súper, súper potente, que une música y chamanismo con su música. Además, moviliza esos resortes internos que mueven vibraciones y despiertan cosas en ti inimaginables. Hoy se han unido aquí para despertar el corazón de la humanidad. Y vamos a estar hablando de ese pedazo de vídeo que han lanzado hace poquito que se llama Resplandecientes, que ya tiene 248.000 visualizaciones en YouTube. Y quiero decir que yo lo he visto y para mí ese vídeo representa la verdad sobre el ser humano y el camino para su liberación y su ascensión. Bueno, David, Víctor, Resplandecientes, ¿por dónde queréis comenzar? Porque este vídeo a mí me ha llegado hasta el corazón. Bueno, tú puedes preguntarnos porque si nos preguntas a los dos acabaré hablando yo. Siempre hago lo mismo, ¿no? Porque yo soy más de hablar, soy más de tocar. Entonces, pregúntale a mí y así no le chafo a él el espacio. Porque si no, sin darme cuenta, pasará. Estaría bien eso. Pues vamos a comenzar entonces por David y decir, David, ¿cómo comenzó esta idea de crear Resplandecientes? Bueno, todo vino gracias a nuestro encuentro, a nuestra fusión, a unirnos Víctor y yo y empezar a compartirnos nuestras inquietudes, todo aquello que emerge ahí por dentro y de golpe ver que estábamos hablando el mismo idioma. Solo que además él, desde la comunicación, desde la narrativa, desde la parte más del vídeo y yo más desde la música, desde la vibración y desde todo lo que ha sido pues como mi manera de relacionarme con el mundo y mi manera de lo que es mi idioma, vamos, lo que es la música en un punto, ¿no? Entonces, gracias a esa fusión, pues hemos ido haciendo muchas cosas y hasta día de hoy, bueno, pues que decidimos hacer este vídeo Resplandecientes porque, bueno, llevamos ya un tiempo, Víctor y yo, un tiempo ya, unos años, llevamos haciendo muchas cosas juntos y justo ahora estamos en un momento en el que estamos al 100% el uno con el otro todo lo que estamos haciendo está enfocado en una misma dirección y el vídeo este es el fruto de todo esto que estamos haciendo ahora juntos. Y, Víctor, ahora vamos a pasar a ti. ¿Qué te impactó a ti en, o qué idea, mejor dicho, qué idea surgió dentro de ti para decir voy, quiero crear esta historia? Porque Resplandecientes es una historia que toca el cuerpo, que toca la sangre, que toca el ADN, que toca este juego interno que es la vida. ¿Qué idea surgió, qué historia surgió dentro de ti para realmente decir quiero comenzar a hacer este vídeo y impactar al mundo con él? Bueno, básicamente tiene que ver con el encuentro, tanto de David como el mío, no solamente conjuntos, ¿no? Como empresa, porque somos una empresa también, sino como ser auténticos, ¿no? Ya toca, es el momento de ser auténticos, de traspasar incluso las fricciones espirituales que me impiden vibrar con otras personas por creencias, porque las creencias religiosas y espirituales también son creencias, que a veces nos separan, nos separan incluso de nuestra autenticidad, ¿no? Una cosa es entender que todo es espiritual y es una actitud que yo puedo tener con la vida y otra es, ¿qué hacemos con eso? Y nos pasa, nos pasa muchas veces y a mucha gente le pasa. Entonces, yo empecé en el 2010 o en el 2011 en internet, explosionando con vídeos parecidos a este, de otra manera, muy, muy precarios, porque quería ayudar a que lo que yo más o menos sentía y recibía pudiera ayudar a los demás. Yo nunca pensé que diera tanta gente esos vídeos. Y cuando explosioné me pilló, por sorpresa, y después de unos años de hacer ese tipo de camino y tener incluso amenazas de muerte, cosas terribles, ¿no? Insultos, aunque hay mucha gente siguiéndome que incluso eran como casi fanáticos de lo que yo hacía. Cuando dejé de hacer lo que ellos esperaban también se enfadaban, ¿no? Pues dejé un poquito todo ese tercio de lado y me dediqué más a crecimiento personal con arte. Traté como de centrarme en otras cosas. Y ahora sentí que era el momento de recuperar la autenticidad de lo que eso me llamó a hacer, ¿no? La vida me llamó a hacer, pero con las condiciones adecuadas. Yo estaba más cultivo, tengo 54 años, ya me da igual todo. Soy mucho más valiente, me da igual lo que piense la gente que no le gusta. Tengo a David, que yo lo pedí en Navidad hace unos 3 o 4 años, ¿no? Es decir, alguien que manejara la vibración, la música de esta manera, como hace él de forma intuitiva, tan bestial, ¿no? Y encima es muy amigo mío. Bueno, y también estaba Carlos Delfino, que no deja de ser un... Bueno, es un ex-catedrático de universidad. Bueno, claro, es ex-catedrático de universidad, ¿no? Es decir, es de investigación científica y kilómetro, y teólogo. Y él tenía un montón de datos que intentaba publicar y, bueno, no nos leía a nadie porque, bueno, la gente no quiere leer rollos científicos. Y le dije, ostras, verme pasando datos de estos porque yo los puedo colocar en sitios para contrastar todo lo que voy diciendo en los vídeos. Y la verdad es que hay algunos datos ahí que son muy, muy potentes y no se acostumbran a promover. Entonces, hice lo que ya hice en el 2010 con todo este valor añadido y con una madurez mucho más amplia y con el riesgo que representa esto. Bueno, hemos tenido que bloquear a un montón de haters que se sienten ofendidos porque cobras por una cápsula en un vídeo que tendría que ser gratis todo lo que haces y gente que también se enfada porque mentimos porque Cristo dijo, porque Dios dijo, bueno, es decir, fanatismo, ¿no? Porque al final nadie dice que esto sea al 100% tal cual se cuenta. Esto es algo que es real en una base porque fue verdad que hubo una... O sea, todo lo que se cuenta en el vídeo es real, es verdad, pero está unificado y contado en una historia donde se pueda contar en un rato. Esto es para horas de contar, ¿no? De hecho, hay una novela que yo escribí que se llama Señoresis donde cuento cosas que son reales también con ficciones que también creo mucha polémica en su momento y por eso dejé de escribir novelas. Bueno, ahora hago guiones y hago películas, mucho mejor, ¿no? Porque en ese momento yo no estaba preparado y tú ya te digo amenazas incluso a mi hija, ¿no? Que era un bebé en ese momento. Cosas desagradables de gente muy fanática y en la espiritualidad hay gente muy fanática, casi peor que la otra. Casi peor que en el otro lado, ¿no? Donde está la gente aparentemente dormida porque es eso, las creencias no se enfrentan y son las que nos han llevado a las guerras, ¿no? Así que la idea es ser valientes y proponer una visión de la espiritualidad donde cada uno acepte y decida cómo la quiere fugar y no se tenga que pelear con nadie porque otro crea otra cosa. Es decir, no pasa nada y dejar un poquito de lado esa guerra. Pero claro, yo sabía que cuando hablas de seres de quinta dimensión, de respondecientes, de conexión con... Pues la gente ya salta, sus creencias saltan, creo o no creo. Bueno, pero yo no te dije que fuera verdad. Te dije que esto es lo que me pasó a mí. O sea, yo puedo tener un recuerdo de algo y pues es mi recuerdo, pero yo te digo que esto sea la verdad. Yo comparto mi verdad como un artista que comparte su obra de arte o David su música, por si te gusta, pues la bailas o la disfrutas. Pero la gente no sabe distinguir realidad y ficción y cree que sí. Por eso nos afectan tanto las películas, los telediarios, porque para la mente subconsciente todo es real. Entonces, súper interesante. Nosotros sabemos muy bien cómo manejar el arte para reformar el subconsciente y lo que queremos es ayudar al ser humano, en lugar de crear primados negativos, que es lo que hace muchas películas de Hollywood, etcétera, o telediarios, a crear primados positivos, que ayuden al ser humano a empoderarse, que te hagan sentir lo que tú mereces sentir para atreverte a ser lo que mereces ser. Bueno, es un viaje. Somos pioneros y los pioneros, como decía Steve Jobs, pues tenemos un camino que hacer. Pero mira, prefiero estar en ese lado, en el lado de la mediocridad. Y estar tan lleno de gente perdida, que se dedica a criticar a los demás, en lugar de levantarse del sofá y hacer algo, y atreverse, porque que sale, como tú, como nosotros, como cualquiera, hacer algo, pues se atreve por lo menos. Entonces es muy gracioso, porque esto hay que asumirlo. Y ha sido un camino potente, estas semanas han sido potentes. Pero ha sido divertido y comprobar que estamos maduros para todo esto. Y bueno, luego, David, tener a David, por eso hemos creado una empresa. Ya no somos dos artistas que van haciendo. Una empresa porque queremos impactar al mundo, llegar a millones de personas, y para eso hay que tirar una empresa, ponerse profesional y dejarse de historias. Es fantástico porque se han unido lo necesario para que esto sea una orgía creativa constante. Y empresarial, así que es una gozada. Esto realmente sois los emprendedores del futuro, conectados desde el corazón en poder creativo todo el tiempo y expandiendo, de hecho, esa vibración al mundo entero para conseguir esa elevación de conciencia. Y gracias, Víctor. Y David, te quería preguntar, tú que has impactado en este vídeo con toda esa música tan maravillosa, ¿cómo impacta la vibración? Porque la historia es maravillosa, pero la música que hay detrás es también lo que potencia toda esa historia que contáis dentro de Resplandecientes. ¿Cómo impacta esa música, esa vibración, en el corazón de todas las personas que están visualizando este vídeo? Bueno, yo me pasa algo que es curioso porque muchas veces me lo han preguntado esto. ¿Cómo, qué haces o cómo lo haces o en qué te basas? Y es que es difícil de poderlo explicar porque yo, bueno, Víctor ha estado conmigo en el estudio un montón de veces, hemos estado creando varias películas juntos. Ocurren cosas que, en el momento de crear, ocurren cosas que muchas veces yo, hasta yo mismo me sorprendo. Hasta equivocarte y hacer una cosa mal y escucharlo y decir, pero madre mía, pero si es que esto es increíble, ¿sabes? Es como que hasta el propio error que piensa uno que lo ha hecho mal es como, no, no, no lo toques, si queda perfecto. Y te das cuenta de que al final somos como herramientas o como canales, ¿sabes? Que estamos aquí en este mundo y cuando estamos en sincronía, que sincronía viene de sincronos, sin tiempo, o sea, cuando realmente conectamos con el ahora y con el corazón y con la unidad, yo creo que ahí es cuando surge esa magia. Y yo he trabajado mucho en intentar como conectar con esa parte de mí para poder transmitir eso. Y no solo lo hago en una creación ahí en el estudio, por ejemplo, cuando estuve creando esta música expresamente para lo que fue todo este vídeo, sino también me pasa cuando estoy a lo mejor tocando un instrumento, cantando o pinchando música o pinchando músicas que yo antes he creado en el ordenador y luego las paso aquí a la mesa de mezclas y ahí ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, os voy a contar una anécdota. Esto no lo he contado así públicamente nunca, pero por ejemplo, hicimos la cápsula esta que sale en el vídeo Resplandecientes y cuando estaba yo haciendo la música de esa cápsula estaba en un momento muy potente de creación y justo mi pareja se había ido al pueblo a hacer unas compras y mis dos hijas estaban aquí fuera en la naturaleza saltando en un boti-boti que tenemos, ellas aquí súper en su hábitat, ¿no? Y de golpe una de las dos empezó a llorar muy fuerte y yo salí corriendo y es que se había caído del boti-boti y claro, entonces vi que se había hecho bastante daño, me vi yendo al hospital, en un momento un coche en contradicción casi nos matamos, o sea, fue como que de golpe hubo un momento de reflexión de decir, o sea, estaba aquí y de golpe me veo ahora yendo al hospital, ¿qué está pasando, no? Pero algo es como que me hizo como vibrar el estar en el centro, el pasar todo ese ritual que la vida me armó, fuimos al hospital, no tenía nada, volvimos y seguí con la música y al ponerme otra vez con la música me di cuenta que había sido... Así me llegó, ¿eh? O sea, esto pues cada uno puede sacar la interpretación que quiera, pero así me llegó a mí en ese momento, fue como una prueba de la vida que me dijo, a ver si estás preparado para esto que estás haciendo, porque si no estás preparado no vas a volver aquí a hacer la música, porque estuve a punto de estamparme con un coche de frente, ¿sabes? O sea, son esas cosas que a lo mejor si uno no para a tomar conciencia, lo mismo te pueden pasar desapercibidas, pero fíjate la magnitud de las cosas, ¿no? Cuando uno realmente está conectado, ¿no? Es como que la vida misma te pone a prueba y te dice, vale, tú estás haciendo esto, a ver si estás preparado como para sostener lo que estás moviendo, vamos a ver qué tal se te da esto de chamanear, pero en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, y al final todo quedó en una anécdota, todo quedó en una anécdota, pero para mí fue como la señal de decir, hostia, esto que estamos haciendo es muy potente, porque esto ha sido surrealista. Yo estaba ahí y de golpe me veo en una película que no me lo podía ni creer, encima que vivimos aquí en mitad de la naturaleza y lo que menos te imaginas es acabar en un hospital, ¿sabes? O sea, cuando estás haciendo algo como eso, que estás ahí en creación. Bueno, es una anécdota que quería compartir porque sentía que venía muy al hilo y que da como un poco la idea de lo que es todo esto que estamos haciendo, de alguna manera. Me encanta esta anécdota porque en vuestra película El abrazo del dragón habláis de que hemos venido a disfrutar de lo divino y de lo humano y realmente quizás exactamente esta anécdota expresa eso. Puedes estar conectada con lo divino, conectado con lo divino y a la vez estar experimentando una experiencia mundana que puede realmente sacarte de tu centro. ¿Cómo unes esas dos? ¿Cómo unes estar en tu centro? Y eso nos lleva, cuando decías justamente, Víctor, que en la espiritualidad hay mucho fanatismo, es porque esos que se dicen que son espirituales están saliendo de su centro y no están realmente uniendo lo que habláis en la película El abrazo del dragón de... No, hemos venido a ser los dos, la parte divina y la parte terrenal unidos en este mismo momento. Así que, David, muchísimas gracias por contar esta anécdota y por haberte tan vulnerable a expresar algo tan impactante que en ese momento seguramente te impactó. ¿Crees que tu música hubiera sido diferente si no hubieras experimentado esa anécdota? Por supuesto que seguro que sí, porque al final, gracias a la experiencia, nos transformamos. Y yo siento que la gracia de esta realidad es que hemos venido aquí a experimentar. Si nos quedamos ahí en una cueva, por muy espirituales que seamos, ¿sabes? O sea, ¿dónde está la experiencia? Nos escondemos ahí todos en una cueva y ahí, claro, yo soy el más zen del mundo. Pero a ver cómo te centras ante la adversidad, ¿sabes? A ver cómo te centras también ante la vorágine. Y bueno, yo soy de ciudad, he vivido toda mi vida en la jungla, como digo yo, y no tengo ningún problema con la ciudad. O sea, me siento como Pedro por mi casa, pero sí que es verdad que de un tiempo para acá me siento como mucho más conectado con mi creatividad y con la tierra en una zona donde no tengo tanta intromisión externa, ¿sabes? O sea, tanta cosa que te saca, ¿no? De estar tú en el sitio donde quieres estar. En un punto prefiero creativo, ¿eh? O sea, porque si hay que estar, es está. O sea, estamos totalmente aquí. Esto me inspira ahora exactamente que este poder creativo que estás experimentando ahora tiene mucho que ver exactamente con resplandecientes, porque ahí habláis del poder de la sangre, el poder del linaje, el poder de todas esas creencias, como decías, Víctor, que están generando nuestra realidad. Y hay una frase, me gustaría, Víctor, preguntarte, hablas en el vídeo de que somos un reflejo, habláis en el vídeo de que somos un reflejo de la información que representamos. Entonces, ¿qué exactamente representa esta frase de que somos un reflejo de la información que representamos? ¿Quién representa esa información? ¿Y cómo estamos proyectando eso para crear estas experiencias también mundanas que a veces decimos que, pero yo no quiero crear esto, no quiero crear esto y salirme de mi centro? Pero, ¿de dónde viene toda esta información? Bueno, está, ya se dice en el vídeo, ¿no? Y esto es ciencia, vamos, pero contrastadísima. Esto es un holograma. Esto no es real. Entonces, está proyectado. Y, de hecho, estamos reverberando esa información. Y cada uno lo interpreta como quiere. De hecho, el cerebro no es físico. Lo físico es una réplica de lo que hay en otro espacio-tiempo, en otro lugar, en otro... Entonces, al final, es como si estuviéramos dentro de sueños, dentro de otros sueños, porque ahora nos quieren cerrar en una realidad virtual, por ejemplo. Bueno, claro, otra más. Entonces, son capas y capas. Para mí las dimensiones serían algo así. Serían capas hasta llegar a la parte como tienes más conciencia de quién eres. Que, para mí, la gran conciencia sabe perfectamente todo lo que está jugando. Pero nosotros, como parte de ella, no nos acordamos, nos separamos, nos sentimos separados. Es parte del juego. Hombre, claro. Y si no, tendría gracia, supongo. Por eso, cuando decías antes lo humano y lo divino, es que yo veo que el gran problema de la humanidad es la palabra espiritual. Fíjate que religión viene de religar, de unir cielo y tierra. Y hay un pontífice que lo tiene que hacer por ti. O sea, ya desde el principio, lo que es religión y la espiritualidad está haciendo que el ser humano se divida. O sea, yo no digo que se tenga que eliminar esas palabras, pero esto crea fanatismo. Porque esto es espiritual, esto no lo es. Esto es malo. Pero bueno, se nos separó materia de espíritu. Se nos separó luz de oscuridad. Se nos separó masculino y femenino. Y se nos manda a un polo o al otro. Y se nos enfrenta dentro. Los hemisferios están peleando. Porque lo que es dentro es fuera. Lo que es fuera es dentro. Claro, se juzga la vida. Se juzga la vida y se determina en función de cada uno lo que piense, lo que crea, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, como no coincide, peleamos. Es constante esto. Que no digo que no tengamos que sentir que hay un bien o mal. Eso es una cosa de cada uno. Pero yo puedo canalizar no sé qué información y yo no digo que sea la verdad. Digo que esto yo lo he conectado, me ha bajado, lo he procesado y te lo entrego. Tampoco te digo que sea la verdad absoluta. Te muestro algo como tú me muestras algo tuyo. Es que tenemos que ya romper los cismas esos de la verdad absoluta. Hay tantas verdades como seas capaz de tú bajar y transmitir. Pero no es la gran verdad. Es parte de algo que yo he captado que es una verdad que yo he comprendido, asimilado o he vivido. Es una parte de mi experiencia. La verdad absoluta, nadie la puede conectar aquí. Es que no es algo que se pueda comprender. No es tan siquiera. Seguramente es algo que es demasiado grande. Pero estamos enterrados en encontrar esa seguridad como niños. Lo que es lo correcto, lo incorrecto, papá, mamá. Entonces, tenemos unos cacaos, unos líos. Por eso la limpieza del sistémico, de la memoria sistémica. Por eso la reprogramación de creencias, porque al final hasta mucha gente habla de ego. Pero el ego es el yo, es un mítica yo. Tienes que tener un yo aquí abajo. De hecho, se habla del yo soy. Claro, cuando tendría que ser más... El no somos, pero es igual. Es igual. Si ya los lenguajes nos lían. Es igual. Reprogramamos todo. Vamos a jugar. Somos dioses y diosas. Entonces, el ego mismo es un vehículo. Oye, pues, prográmalo como tú quieras y usalo para tu beneficio. O te crees que te lo vas a cargar. Entonces, hay todavía muchos dogmas. Yo veo que hay gente que lee, capta frases, sigue a maestros y repite como papagayo. Yo lo he hecho esto mil veces durante toda mi vida, ¿no? Y te crees que sabes porque ya has decidido esta es la verdad, ya estoy tranquilo. No, no. No puede estar el ser humano en la incertidumbre. Y eso hay incertidumbre. Pero mira, si confío en la vida y me entrego, esa incertidumbre se vuelve incertidumbre porque me va poniendo las manos y no tengo que ir pisando la vida. Y confío. Y como decía David, luego te armo unas cosas para que tú valores lo que estás viviendo. Entiendas las cosas. Pero lo vivimos todo como un problema. Para nosotros es un problema, es una maldición, es algo malo. No, no. Si es que el problema es algo, una oportunidad que no sabes asumir. Si la oscuridad es algo que tú no puedes asumir. Por eso no lo puedes asumir y es oscuro. Bueno, vale, no pasa nada, pero entiende que todo esto está proyectado. O sea, queremos acabar con el mal en el mundo. Bueno, empieza contigo. Porque yo estoy aquí rodeado de gente en mi vida cuando voy por los sitios que como yo, yo le veo algo a todo el mundo. El mío ya lo veo. No hace falta que me lo vea nadie. Yo lo veo clarísimo, pero hay gente que parece que no tiene. ¿Sabes? Entonces, es alucinante como yo creo que la peor lacra que tenemos ahora mismo es la gente espiritual que no entiende que el espíritu se une a la materia y ha venido a jugar con la materia. No va a separarse. Separar es diábolo y diábolo es el diablo. Es que no hay manera. Entonces, estamos en creencia, en creencia, en creencia, juzgando, juzgando, culpando, culpando y culpándose uno después porque el juicio es el interno, ¿no? Bueno, paciencia. Todos tenemos. Unos lo reconocemos y otros no, pero todos tenemos. Y a veces yo tampoco lo reconozco un rato. Paso dos minutos que yo no lo reconozco hasta que digo, hostia, me ha pillado. Con David no hace mucho, me acuerdo que lo llamé. Era David que me ha pillado. Le mandé un audio y pasan dos minutos. Hostia, me ha pillado, que te cagas. Se caga de risa porque me conoce, ¿no? Pero nos damos cuenta, tú, y reconocemos los errores. Está, nos vamos a ir perfectos apretando el culo con un palo ahí todo el día, ¿no? Porque hay que hacer esto para ser correcto. está haciendo el buen niño, la buena niña y esto nos destruye, por ejemplo. Y luego hace que creemos mierda y llevamos daño a los demás sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, esto, tenemos trabajo individual por un tubo antes de que el colectivo haga algo que valga la alegría. Bueno, vamos a empezar y quizá empezamos a compartir de otra manera porque si no todo es quedamos por WhatsApp, vamos a tal sitio y luego todos se pegan. No, claro. Bueno, a no ser que hagan un poco de fiesta un rato porque todavía cuela, ¿no? Así no se cambia el mundo. El mundo se cambia metiéndose en la matriz, implicándose, metiéndose en la densidad de la materia, haciendo alquimia, reconociendo ese plomo que tanto nos detestamos como el potencial oro que nosotros poniéndose espiritualidad en la materia podemos generar. Entonces hay que meterse en el sistema y desde el sistema crear un sistema diferente con nuestro propio crecimiento. No es que para ser el sistema y es esperar que seamos todos pobres y felices porque es la agenda 2030 al final. O sea, te estás comprando a la matriz y no lo sabes, pero no hay manera porque tenemos miedo y el miedo nos reprime y entonces usamos la espiritualidad como fórmula para disimular respecto a eso que te ha movido. Bueno, hago esto, hago esto, hago las cuatro pautas espirituales y ya no me pasará nada y estoy aquí quieto. No, no, lánzate, crece, experimenta, arriesgate, equívocate, levántate otra vez como cuando empezabas a andar cuando eras niño. Atrévete a ser tu, eso es espiritual y es difícil porque cuando lo haces la gente te juzga y entonces tienes miedo como cuando eras niño y tuviste que crear el ego, pues ahora no, ahora no creo el ego, luego ya lo tengo y lo voy a modificar y me voy a atrever. Esto es espiritual, lo demás son mandangras y al espiritual de verdad, al que lo juega de verdad, los espirituales lo ven como el diablo muchas veces. Entonces, esto nos pilla desde tantos milenios, por eso este vídeo es un vídeo cañero y crea conflicto, o sea, nos bloqueamos a tanta gente, haters de vamos, insultos, que os habéis creído y luego lo mismo, si es un conocimiento espiritual no puedes cobrar, pero el conocimiento te lo da gratis, lo tienes en el vídeo, yo te cobro por mi trabajo y el de David y te cobro una mierda encima como un libro y encima si tú quieres y si no, oye, no hace falta. No, no, es todo como guay y entonces dices, bueno, ¿por qué nos metemos aquí? Bueno, porque nos encanta como artistas remover, vinimos a eso y a tocar y hay mucha gente que lo entiende, lo asume y lo acepta y lo integra, pero es que es algo que hemos de realmente traspasar y suerte que la astrología además nos va a ayudar estos tres años porque viene a derrumbar esa falsa espiritualidad y todo el mundo se cree que la mía, no porque la mía es la auténtica, no, si todos estamos en lo falso, si esto es maya, entonces vamos a reírnos un poco ya de nosotros mismos y a juzgar una vez y a dejar de juzgar, ¿no? El emprendedor, el millonario, todo el mundo se mete con él, pero ¿por qué te metes con él? Se está tratando de crecer, haz tú algo, haz tú algo y igual construyes algo también, ¿no? Entonces es tremendo y es el miedo, es el miedo de los niños ahí y que envidia porque me veo incapaz y entonces envidia a que lo logra porque ha tenido suerte, no, no, es que tú puedes también pero no escuchas, yo era un necio igual, yo con 20 años era un animal necio, sensible, bruto, vamos, yo me veo, me los veo a todos y digo, si es que yo os entiendo, es que no me podéis entender a mí pero yo os entiendo, pero qué bueno estar aquí por fin y respirar un poco ya, ¿no? Porque al final yo era patológicamente enfermo, tenía de todo, tenía, claro, estaba negado, me negaba a mí mismo, y ahora estoy sano, estoy contento y feliz y queda una vida maravillosa, bueno, pues tú también puedes, le decimos a la gente, ¿no? Pero invierte en ti un poquito, no discuta las cosas todo el tiempo que te confrontan, abre un poquito el corazón de verdad y no de postil, ¿no? Venimos a zarandear un poquito al mundo y ayudarlo también a conectarse y es nuestro granito de arena, hay mucha gente haciendo con él así, ¿no? Y parecen no espirituales, parecen empresarios, parecen un país que hay por aquí, pero están más conectados que mucha gente que va cantando mantras y no tengo nada en contra de los mantras, y de toda esa gente que intenta, pero tienen que abrir los ojos para esa gente también, porque son los que necesitamos para esta, porque si lo hacen, tienen una fuerza, realmente un deseo, pero no lo pueden cumplir y tienen que fingirlo, ¿no? Tienen que repetir como apagallos cosas, no, pero tú puedes y entonces esa gente se recupera para el lugar que vinieron a tomar y esa gente es maravillosa, pero si yo he estado ahí y a veces estamos también, nos tropezamos, por eso nos tenemos uno al otro para avisarnos, eh, Víctor, te has colado, eh, David, te has pillado, así estamos y nos reímos y ya está. Qué importante es tener ese mejor amigo al lado que me ha pillado el ego, que he caído otra vez en esa sombra, que se me ha vuelto a activar el programa, yo tengo a mi amiga que siempre estamos, se te ha activado el programa, mira, a ver, atenta. Y la pareja, o sea, has de estar rodeado de gente que tenga una mentalidad determinada, si no, el entorno enferma la célula, el entorno te enferma, tienes que quitarte de en medio a todo el mundo que va de bueno, que va de lo que sea, pero que en el fondo, en realidad, si tú lo miras fuera del bosque, sin juicio, ves envidia, ves que te quieren atrapar a un sitio, ven que si creces no quieren que crezcas porque ellos no quieren crecer y entonces les haces de menos. Todo eso hay que quitárselo de encima y nuestro buenismo hace que no lo hagamos y eso nos tira para abajo y eso es lo valiente y es lo difícil, primero con la familia y luego con el resto, con los amigos. Luego muchos se reticlan, luego se arreglan muchas cosas, pero hay que ser valientes y el gran miedo es ese, es el niño o la niña que está todavía en la infancia diciendo, papá, no me querrán, el entorno, mis hermanos, el colegio, no me van a querer o estoy en peligro si soy yo mismo. Pues ahora eres adulto, adulta, atrévete, juégalo y hay muchos que estamos ahí y los vas a encontrar y estamos igual y dirás, ah, vale, ah, vale, no era tan malo, no te juzgues, no te culpes. Esa es la gran espiritualidad, es el camino de verdad, no necesitas mediadores, intermediarios, solo gente que te inspire y te recuerde quién eres, no alguien que te diga lo que tienes que hacer, no somos niños, pero bueno, mientras lo necesites está bien, pero no te pelees, es que mi gurú dice esto y el tuyo no, aquí estás, ¿qué es esto? Es que esto está aquí así en el yoga y no sé si poco te atreves a hacer esto, me atrevo a hacer lo que me dé la gana porque yo soy libre, no lo hagas tú, si es como que todo es muy, muy, muy intocable, ¿no? Y es bueno, entonces un creativo que hace y crea, juega, experimenta, explora, que eso es la vida, con respeto, hasta lo hacemos sagrados hace falta, pero ya está, pues ostras, cómo tocas a los egos de todo el mundo, incluso el nuestro nos lo toca a veces, y te digo, estoy diciendo esto y pienso, míralo aquí, te ha salido ahora el tapillado otra vez, ¿no? Es constante, hay que reconocerlo, es un respirar, nos vamos, es el juego, es la gracia, normalizarlo y jugar. Bueno, venga, estoy chupando mucha cámara, ya me emociona, me pongo aquí a canalizar y empiezo a soltar información, dicen que hablo muy rápido en Latinoamérica porque claro, me baja, me baja y como lo digo, ¿no? Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Pero fíjate, lo dices muy claro, muy claro y muy alto y has tocado la palabra respiración y justamente decíais en el vídeo que la respiración es esa conexión de la vida con el corazón y me gustaría porque yo sé que David también es experto en temas de respiración consciente y que, bueno, pues que impacta en su música también a través de la respiración consciente cómo podemos realmente activar ese corazón para empezar a conectarnos con nosotros mismos a través de la respiración y de su vibración porque me imagino que también dependiendo dependiendo de la respiración del tipo de respiración que utilicemos también comenzamos a vibrar diferente. Mira, la respiración es algo que está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, o sea, la tenemos en cada en cada momento y solo hace falta estar atento y de golpe darte cuenta que estás respirando para uy, que ha pasado para de golpe darte cuenta de que estás aquí y que estás vivo, ¿sabes? de que dejaste de mirar a ver tantas ideas y de golpe si estoy en un cuerpo, anda, si respiro, hostia, jolín, si se me había olvidado, qué loco, ¿no? Yo creo que hay una cosa que hace años a mí me cautivó que fue como una reflexión que tuve ahí conmigo mismo que fue como hostia, si es que no sé cuántas veces yo soy consciente de mi respiración al cabo del día, o sea, realmente si me pongo a pensar yo reflexioné a mí mismo, yo creo que que no soy ni una sola vez consciente de que yo estoy respirando, qué loco, y todo esto me vino por el hecho de comenzar a hacer algunas meditaciones, algunas, que todas van, si te fijas lo que es la meditación, toda va ligada a conectar con la respiración y de muchos tipos de manera, ¿no? Por ejemplo, ahora hay, bueno, ahora, hace ya muchos años hay un hombre en este mundo que se llama Wim Hof, que para mí es de lo más grande, es de lo más auténtico, de lo más conectado al corazón que he podido ver y lo más auténtico, además, ¿sabes? y si te fijas tiene ahí una respiración que él, no sé, supongo que la, no le he ido demasiado sobre él, pero que le vino a través de, de exponerse en agua fría, ¿no? Pues como que se empezó a escuchar él a sí mismo lo que le pasaba en el cuerpo y empezó a ver cómo podía sostener esa frialdad, ¿no? con la respiración, estando presente al final y entregándose a las circunstancias. Yo creo que para mí una de las grandes claves para todos, para toda la humanidad, está en familiarizarse mucho más con la respiración todas las veces que puedas al día, incluso tener algunos momentos al día en el que para cinco minutos y simplemente respira. Siéntate y escúchate a ti mismo y respira. Desde eso a empezar también un poco a salir de lo cómodo, ¿sabes? Porque siempre estamos como entre algodones, siempre todo es como muy dulce, ¿sabes? O sea, siempre estamos buscando el café con leche y un poquito de azúcar. La comidita, el postrecito. Es como, ¿sabes? Una sociedad demasiado entre algodones y entonces ¿qué pasa? Que hoy qué amargo está esto, Qué cosa, hay café, hay cómo te puedes tomar el café sin azúcar, Como hay gente que se lo toma, por ejemplo. Pues eso, ¿no? Es como irnos familiarizando un poco con otras cosas que también están en la vida, que no solo todo es estar cómodo, ¿sabes? Ahí meterse en el agua fría para nada es agradable, pero porque nos han enseñado que eso no es lo agradable, ¿no? Entonces, pero tú, yo veo a los animales que de golpe ven un río aunque esté congelado y se tiran como los niños, mis hijas, mis hijas de pequeñas y ahora también, vamos, estuvimos ahora hace tres semanas en un par de días por ahí y se metieron en el mar, vamos, en cuanto vieron el mar se quitaron la ropa y se metieron. Cuando somos niños tenemos esas creencias, no las tenemos, o sea, ahí estamos como vivos, ¿sabes? Entonces, es como vemos agua, nos apetece nos meter más y no tenemos condicionamientos, entonces, yo creo que de lo que se trata también es un poco de, pues de eso, de comenzar a salir un poquito de lo cómodo y experimentar también qué pasa por salir un poco de la zona de confort, no pasa nada, al contrario, si sales tú por ti mismo, si algún día te viene la vida y te saca, no te dolerá tanto y eso que llevas ya ganado, claro, si es que es tan fácil, a veces es porque somos nosotros mismos los que nos ponemos los palos en las ruedas de la bici, nadie viene a hacernos nada, ¿sabes? Somos nosotros los que hemos ido como accediendo a tener la vida que tenemos, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, ahí nos queda ir explorando un poco más porque de eso se trata, de explorar un poco y de experimentar, que para eso estamos. Fijaros que me encanta porque estamos hablando de cosas muy terrenales pero el vídeo se podría catalogar de una información bastante espiritual y bastante conectada pues con ese conocimiento del ser humano que ha sido ocultado durante muchos, muchos años y justamente es lo que dices, hay que salir de esa zona de confort, hay que enfrentarse a esas cosas que quizás pues no están tan cómodas, ¿no? No son tan cómodas para nuestro cuerpo físico y esto me lleva a preguntarte ahora, Víctor, has hablado de creencias, has hablado de que realmente la vida es conectarse con esa nueva versión cada día realmente, con esa experimentarnos a través del día a día de la vida y hay en el vídeo una frase que a mí me llamó mucho la atención que decía en la sombra está la verdad, en la sombra está la verdad y realmente nosotros estamos todo el tiempo como, no, no, la sombra, vamos a meterla en la caja de Pandora y qué verdad surge cuando abrimos esa caja de Pandora y observamos realmente nuestra sombra, esas partes más incómodas que justamente hablaba David. Bueno, en la sombra está una parte de la verdad, la verdad que no queremos asumir, por eso la escondemos, ¿no? De hecho, esto mismo que hablaba David del frío, es que solo queremos el placer, el placer inmediato, lo dulce, los adoncitos, luego tenemos sistema hemológico bajo, luego tenemos enfermedades, luego nos tienen que meter pastillas y cosas, claro, es que es un proceso de tener la conexión con la naturaleza que es lo que somos, o sea, ni nos andamos descalzos por la tierra, ni estamos, estamos eléctricos, nos falta magnetismo, entonces no tenemos ni idea de lo que somos porque queremos estar más allá volando que aquí, pero incluso la gente desconectada, o sea, da el poder completamente a la ciencia, pero ¿qué es la ciencia? La ciencia observa la naturaleza y va reduciendo, hay muchos tipos de ciencia, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, la oscuridad en lo grande es lo mismo que en lo pequeño, o sea, yo tengo partes de mí que no soporto y trato de esconder de mí mismo, o sea, estoy convencido de que yo cada vez hablaré más despacio, pero luego me dicen a mí que la verdad es muy deprisa y no se te entiende en Latinoamérica, o sea, me fastidia porque yo pensaba que sí, pues todavía no, pues es una oscuridad que me fastidia, pero hay otras mucho peores, los juicios que yo mismo me hago a mí mismo, las partes de mí que no admito, que juzgo precisamente porque las juzgo de los demás o porque las juzgo yo de otros, hay muchas cosas que me impiden ser la luz que yo soy, porque al fin y al cabo la oscuridad es luz, o sea, es la parte de luz que no irradia, es que no hay nada que no sea luz, todo es información y energía, todo es luz, entonces, eso que damos oscuridad no es que, es que lo vemos oscuro nosotros, así que claro, hay que ir adentro y esto vamos, es la propuesta terapéutica de bandera normalmente, pero no queremos, queremos lo necesario, lo justo, ya he hecho una constelación yo, es como decir, ya respiré ayer, bueno ya, tienes que seguir respirando, entonces asumir la oscuridad también es lo mismo que asumir el dolor, es asumir el frío, es asumir la parte de la naturaleza que veo como, porque al final se convierte en enemiga, la naturaleza nos ataca, está lleno de cosas que flotan y nos ataca, se meten en nuestro cuerpo, bueno perdona, mi sistema monológico puede estar en un punto en el que no me pase nada, porque este hombre, Wim Hof, no pilla nada, bueno David y yo no pillamos nada, es hace un año y medio que estamos haciendo su respiración, el agua fría y varias cosas más, voy a entrar de a punto cero, etcétera, o sea, no pillamos nada, te puedes picar algo, pero no pillamos nada, qué casualidad, porque a nosotros nos pasa lo mismo que los demás y estamos escribiendo mucha cosa además, ahora es para pillar cosas, pero porque claro, te cuidas y entiendes que es cuidarte, cuidarte no es solamente lo que te conviene, es también lo que tú crees que no te conviene, pero sabes que te conviene, o sea, yo puedo comer porquería y estar hecho una mierda dentro de un año, gordo, fofo, dejado, parasitado, o puedo comer muy sano y bueno, me duele un poco porque no me como el helado, no me como aquello, pero ostras, a la larga me da placer porque me veo como estoy, pues hemos de convertir el placer y el dolor en algo diferente a lo que nos hemos ido construyendo, pues por qué no es placer la ducha de agua fría en invierno es jodidísima, pero es un placer sentir esa fuerza cuando sales, en cambio es un placer el agua calentita en invierno pero luego pillas el respirador y sentir esa flojera me da rabia, pero luego te resfrias, te resfrias, porque igual tienes que pillar un respirador porque estás colapsado, pero es como un asumir cada momento y también entender por qué he llegado aquí, aprender del error para aprender de verdad y no justificarme y seguir ahí aunque parezca que ha habido diferentes cosas, entonces claro, la oscuridad es importantísima porque si la conseguimos asumir toda la mierda que vemos en el mundo se va, es que se va porque es la nuestra, si no existe nada afuera ni nuestros cuerpos existen realmente, entonces es una configuración y por eso ahí entramos un poquito en que curiosamente y ya vamos a la Matrix, se descubrió algo que no se publicó a nivel masivo que es que el ser humano ha sido intervenido hace miles de años en su ADN porque se ha descubierto un código numérico, computacional, súper complejo que no saben de dónde puede venir dentro del ADN que además es algebraico, no es computacional, entonces aquí hay algo que cuadra bastante con que el ser humano ha sido intervenido para que físicamente, biológicamente no pueda conectar tanto que haya interferencias y ahora que viene además todo lo que viene pues se está intentando frenar esto, quieren tapar el cielo, el sol, claro, pero qué vas a hacer si todo está dentro y si lo estamos proyectando, me estás enredando en la parte física, haces que yo me crea que soy el avatar y que aquí no puedo, pero como yo me conecto y sepa que puedo, hazme lo que quieras, que somos la leche y esta es la gran prueba porque hacen tanto para que no te quede más remedio que irte adentro y decir se arrabó la tontería, voy a empoderarme y voy a empoderarme en la economía, en las relaciones, en la matrix, no dentro de una cueva, no dentro de mí haciendo así, no, no con los cuatro míos, no, y voy a salir al mundo a impactar, yo digo siempre, si todos los que estamos conscientes o un poco conscientes nos empoderamos en nuestras vidas, nos hacemos multimillonarios, nos queremos hacer hombres de poder, mujeres de poder, nos vamos al pueblo de abos todos y entonces ¿quién va a manejar el mundo? Todos, los que estamos ahí, se acabó el cuento pero desde abajo ¿qué quieres hacer? Pero no hay manera porque eso es malo, lo bueno es estar así, pero ¿por qué es malo? Si el que tiene el dinero aunque fuera creado como ha sido creado puede manejarlo de una forma diferente, que no todo el mundo ahí arriba es tan malo y todo el mundo aquí abajo es tan bueno, que vamos a dejar de separar, diábolos, separar, esta es casi una obsesión mía en eso porque es algo que me baja todo el tiempo, digo que marrón comunicar esto, ¿sabes? Prefiero comunicar otra cosa que todos me quieran y hagan así con velas pero no es así, venimos a remover porque somos artistas y no quiere decir que tengamos la verdad pero remover es remover, yo también me revuelvo con mis cosas, cuando hemos hecho la película Azul Dragón, las cápsulas, unas semanas de removidas, ahora de sanaciones espectaculares, de explosiones, pero unas removidas haciendo eso, tú las has hecho, yo la he creado con David y he tenido unas movidas porque la he editado mil veces, hasta que he sentido que estaba el clac, luego David le pone la música y la escucha y digo madre de Dios, tío, ¿qué has hecho aquí? ¡Qué barbaridad! Yo salía mareado de su estudio a veces, claro, estamos tocando tantas claras, esas cápsulas llevan 60 pistas de frecuencias, de cosas, de historias, David se conecta, empieza a hacer cosas y bueno, yo lo pedí, lo conocí y comprobé y digo, es que este tío, mira un día, voy a contar una anécdota que me extienda porque es de David, un día estábamos creando una música, bueno estábamos, él crea la música y yo decía, no sé, ¿tú crees? Yo voy a ir opinando, ahora ya no tanto, ahora ya estoy más ahí y me callo, pero al principio era más así, porque yo soy más controlador hasta que confío y entonces me acuerdo que estábamos buscando un sonido, imposible de encontrar una lista de miles de sonidos sin nombre, dice David, va hermano, es igual, es que, y pega a un sitio, queda el sonido, o sea, ¿cómo puede ser que entre miles de sonidos porque se enchufa el tío y entonces empezamos todos, o sea, porque esto ya nos ha pasado varias veces y es muy chulo, porque ya es divertido, entonces crearse es muy chulo y esta es la creación pura, no se puede controlar nada, por eso es tan sano para mí y es la forma de crear que tenemos nosotros precisamente, hay una planificación y un control, pero luego dentro de la sartén pesarte lo que quiera y eso es fantástico porque de hecho lo que viene ahora es eso, es creer que seamos máquinas y todo lo harán máquinas, entonces o eres creativo y te conectas o eres una máquina más y por tanto máquina contra máquina no tienes nada que hacer, es más, te querrán convertir en máquina a ti y tú te lo vas a creer, te van a decir que tú no puedes solo, que la biología no es suficiente, tienes que ponerte cosas, no, no, si esto es el ordenador más potente del mundo, si esos ordenadores nos copian a nosotros y no pueden llegar a nosotros, si el cerebro es potentísimo y te lo dicen todo el día pero no te dicen cómo acceder a él, claro, no puedes con la voluntad, tienes que reprogramarlo porque tu sistema nervioso que es la mente subconsciente tiene tomado el cerebro, son tus creencias y eso se tiene que programar y se puede hacer, lo cuenta Bruce Lipton, lo cuenta Joe Dispenza, mucha gente lo cuenta, nosotros como artistas lo hemos desarrollado y funciona, entonces es eso, no es simplemente jugarlo y entrar, entrar, el arte tiene que ir a otro lugar, ya basta de que el arte sea lo que es, es como una especie de complemento, el arte es lo que usa el poder para insertar sistemas de creencias en la población y crear tendencia, vamos a usarlo nosotros con el poder, el poder ese, vamos a usar el poder de verdad, el nuestro, para usar el arte para lo que queremos, que es recordar que somos creadores y que podemos crear narrativas propias que nos convenzan a ver lo que somos, pero el cuerpo no se lo cree y hay que decírselo cada día hasta que se lo crea, hey tú, que tú puedes y cuando puedes dices, pero sí podía, bueno claro, pero si estás todo el día escuchando que no, ¿qué quieres? Claro. Toma discurso, me pegó, venga ya voy a callar hasta el final porque si no... Has tocado ahí un punto muy bueno que es el de la modificación del ADN del ser humano, bueno y de hecho lo tocáis en el vídeo resplandeciente, es que por cierto si todavía no lo habéis visto después va a estar aquí colgadito debajo de los, en los comentarios, en la descripción del vídeo para que podáis verlo, pero yo hace muchos años que leí un libro que se llama El libro de Enki donde ya habla en ese libro de la experimentación que se hizo en el ADN del ser humano donde se les quitó ese potencial de creación real, pero fíjate porque nosotros somos ese avatar que podemos dar la vida y que podemos quitarla, que podemos crear y que podemos descrear y me encanta que hayáis tocado ese tema en el vídeo exactamente porque es eso, se trata de crear diariamente nuestra vida, se trata diariamente de experimentarnos, se trata de renacer cada día en esa nueva versión de quién puedo ser hoy, quién más ha alineado todavía todo ese potencial que está dentro de mí y esos haters, fíjate que has tocado el tema de los haters también desde mi punto de vista es simplemente esa mente parasitaria que también habláis en el vídeo de que quiere de nuevo sabotear su propia creación porque si somos espejos, si somos holograma, si tú Víctor me estás mostrando mi propio miedo a comunicar cuando tú dices que hablas rápido porque a mí también me lo dicen, si yo ahora mismo criticaría esa forma de hablar estaría mi mente parasitando saboteándome a mí misma de decir en vez de ver el potencial que hay en esa comunicación, ¿verdad? Bueno, de todas formas siempre que brilles va a haber haters y como más éxito tengas más haters es una señal de que estás... O sea, no puedes contentar a todo el mundo, ¿vale? Entonces, es parte del juego. O sea, a mí yo los agradezco. Yo decía a David y él lo sabe, hace dos meses decía estoy preocupado, no tengo haters. O sea, hace tiempo que no tengo haters, es raro. La gente que me sigue ya me conoce y no hay nuevos porque si no habría haters. A la que he expulsionado el vídeo un montón, digo, menos mal, quiere decir que empezamos a crecer otra vez. Claro, o sea, en el fondo es una... Lo pasas... Yo te digo, ya no lo paso ni mal, me río, voy bloqueando, me lo paso pipa porque ya sé de qué va, pero yo lo había pasado muy mal hace años. No, ahora no. Entonces, es como que lo sostienes y dices, wow, puedes tener todo esto, me río de esto. Es parte del juego porque si no puedes asumir la oscuridad, como decíamos antes, ¿cómo vas a asumir tu luz? No brilles que vas a molestar, que te pasa... Cuidado que la gente no destaque. Claro, estamos todos así, mucha gente con conocimiento, con cosas así, así. ¿Cómo salgo al mundo? No sé. Claro, te falta el salto, lo que era cuando eras niño que te levantabas, te caías, te levantabas, te caías, y seguías con el coco en la cabeza, y seguías tú. Y ahora, me he caído, me he hecho daño, ya no me levanto más. Esa es la falta de espiritualidad. El espíritu no se detiene ante nada, éramos los niños espiritualmente conectados, no nos deteníamos ante nada, pero los tres años, al fin nos venció. Eso es espiritual. Toca recuperar eso. La actitud, mejor dicho, espiritual, porque todo lo es, hasta una experiencia nefasta lo es. Y claro, ese es el atrevimiento realmente, es el juego, por lo menos desde nuestro punto de vista. Exactamente, es ese juego. Y toca conectarse de nuevo con ese niño interno. Y David, ¿cómo puede realmente el arte, la música, reprogramar ese inconsciente para volver a conectarnos con esa esencia que somos con esos niños juguetones creativos expansivos? Es que al final todo es mucho más sencillo de lo que parece. Mira, estaba escuchando, a mí me pasa una cosa y es que con Víctor, bueno, pues nos ponemos a hablar y de golpe se nos empiezan a abrir puertas, ventanas, se nos empiezan a bajar millones de cosas, información. De golpe ahora me venía, ¿no? Era como, es como si nosotros fuéramos un ordenador, pero si ahora, por ejemplo, lo más top que hay en el mundo que se enseñe es el Apple, por ejemplo, pues nosotros somos de forma biológica como un Apple del año 100 millones 2023, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es como que hasta ese año todos los ordenadores que habrán son ordenadores que están programados y que en esa programación ven una realidad y ven las cosas como una verdad. Entonces, el que, por ejemplo, critica a otro está en una versión de la programación X. El que ya como que se ha dado cuenta de eso ya está en otra versión de la programación, ¿no? El espectro. Cuando somos capaces de ir como abriéndonos mentalmente y fijaros que es que al final ¿qué es abrirse mentalmente? Es volver otra vez al niño, como tú decías, pero entonces ¿qué hacemos? En vez de evolucionar, desevolucionamos, ¿no? Lo que nos estamos es desprogramando, ¿no? Entonces, está bien ir ahí a esa parte donde tú todavía no estás programado y conectar con esa esencia, pero en este mundo el ingenuo se lo comen con patatas también. Entonces, es como también hay que como ir aprendiendo gracias a la experiencia y tener como una especie como de botón, podríamos decir como el botón de una mesa de aquí, de esta mesa de mezcla, un botón que, hostia, ahora me estoy poniendo un poquito duro con las circunstancias por el daño que me hicieron, entonces, eso me está haciendo daño a mí, me toca equilibrarme, voy a equilibrar un poco el botón y voy a ir a intentar sacar lo mejor de las experiencias, pero sin tampoco hacerme yo daño ni hacerle daño a nadie. Entonces, al final se trata de ir dando pasos, de ir creciendo, de ir evolucionando y de irnos haciendo más grandes que las propias circunstancias, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo que sé, una persona tiene un problema y lo ve como que se va a acabar el mundo y en cambio, otra persona tiene ese mismo problema pero que ha evolucionado muchísimo o que está en un punto, imagínate, un tío que, yo que sé, que está súper conectado espiritualmente y encima es multimillonario y ve ese mismo problema y dice, en un momento lo tiene resuelto, el problema es el mismo, pero que es lo único que cambia, es lo que decía, ¿no? Es la programación o es como tú gestionas, ¿no? O sea, al final, yo creo que todo esto tiene una gracia muy grande que es que gracias a las experiencias nos vemos a nosotros mismos y nos vemos como estamos, pero no nos cuesta vernos, ¿sabes? O sea, entonces de lo que se trata es de no olvidarse de que al final siempre tenemos que estar un poquito con esa mente más objetiva que se mira a sí misma y que se mira también en función de a ver qué es lo que está pasando, a ver qué es esto que me está reflejando, a ver qué también qué puedo sacar yo de aquí en claro, a ver cómo esto con arte lo puedo reconducir. Para mí los rituales y el jugar y el poner simbolismo a las cosas es lo que me ayuda, bueno, para mí y para Víctor, ¿vale? O sea, los dos es que hablamos ese mismo idioma, yo creo que de siempre, además, por lo menos en mi caso, es que yo ya me pasaba que de niño cada día me levantaba y miraba con qué pie me iba a poner en el suelo para sugestionarme que ese día me fuera bien, ¿sabes? O sea, porque había escuchado que a lo mejor si te has levantado con el pie izquierdo te va a ir mal, ¿no? Entonces, hasta ese punto, no sé cómo decirte, hay cosas que ya se llevan de serie, pero el tema a donde yo voy es que gracias a utilizar el arte, gracias a utilizar la música, gracias a utilizar cualquier cosa que tú puedas hacer de forma creativa, tú puedes darle la vuelta a la tortilla y lo que puede ser un problema lo utilizas a tu favor para impulsarte y aunque todavía no estés a la altura de esas circunstancias, esa experiencia te hace que tú crezcas y que cada vez vayas creciendo más y yo creo que ahí te respondo esa pregunta de alguna manera. Si me ocurre un ejemplo, David, muy bueno, que a mí me pasó, me preguntaba a una chica en un ritual que le di para que sembrara una semilla, ¿no? Para que creciera una planta y tal y le creció la planta, qué bien, el ritual y me llama y dice, ostras, se ha muerto la planta, ¿me va a pasar algo? Digo, no, al revés, se ha muerto porque tú ya lo has integrado y ya la puedes tirar porque ya está dentro de ti y está resuelto. Ah, gracias. Simplemente cambié el punto de vista. Esta es la capacidad creativa. Lo hacemos constantemente. Es decir, cambias la narrativa. Si nos venden narrativas que compramos, tú cambias la narrativa y te la tienes que creer, entonces, ¿el peligro del niño cuál es? Que es ingenuo, como decía David. Y es dependiente. Es la conexión del niño pero la madurez del adulto. Por eso el sabio, el anciano, tiene la conexión con el niño, el anciano de antes, ¿no? Ese anciano conectado, ese anciano de antes que va soltando y está como el niño pero con toda la madurez y la experiencia de lo que es este mundo y cómo funciona. Porque un niño de un año se cree que se puede tirar a volar por un precipicio. Igual luego aquí muere y ahí está volando pero claro, aquí ha muerto, ¿no? Entonces, es esto nada más. El ser como niños es peligroso por eso porque la gente se lo toma como que tenemos que, no, no, ser como niños pero en cuanto a la conexión. Porque claro, de hecho, nos programaron de 0 a 7 años. Se fue programando el cuerpo, de 0 a 7 años no pudo más de programas y se empezó a crear el ego que según mi amigo Carlos Delfino, el investigador científico que nos asesora en ciencia, es un enfermo de la ciencia, última de los rusos, los ha salido a todos, es una bestia, ¿no? Bueno, pues él nos dice que el ego tampoco tiene explicación científica. El ego es una construcción que tiene que ver con esa intervención genética. Pero fíjate que hasta los cubiernos ayuda a vivir el... O sea, un videojuego tiene que tener malos, tiene que tener cosas, tiene que tener... Si no que... O sea, venimos aquí como la conciencia conectada a hacer que... O sea, no aquí tengo que venir sin memoria, que me pasen cosas y recuperarla es interesante. Si esto es un videojuego, al final es un videojuego y estamos en otro lado pues jugando y en el proceso en algún punto nos hemos dormido. En algún lugar te quedaste dormido y dices tú, a partir de ahí no sé qué pasa. Bueno, y encima como te quedaste dormido ahí dentro alguien, dentro del sueño, algún egregor que hemos creado nosotros mismos se ha encargado de montar todo un pollo bueno, perfecto, aquí ya está la conciencia diciendo que qué interesante es todo esto. Bueno, esto es para explicarlo en plan mínimo. Para mí es algo así, es como lo recibo, no sé cómo explicarlo mejor. Entonces, básicamente, el arte es una forma de jugar. Si en Hollywood nos cuentan cosas que son mentiras, son películas y luego resulta que Matrix nos da una idea de cómo es la vida, ¿qué diferencia habrá entre eso y el videojuego de los plantecientes aunque no fuera verdad? Si encima tiene un componente de verdad es más interesante, pero entonces ahí es cuando tocas realmente. Si yo dijera esto es una ficción absoluta, ah, qué chorrada. Pero cuando dices que es algo que está basado en realidad es cuando creas toda la movida. Porque tenemos todavía un conflicto con la realidad de la ficción y sabemos que todo es imaginario. Todo. Pero hay una parte que la hemos aceptado y otra que no. Y si todos aceptáramos como humanidad todos, según qué cosas, podríamos hacer cosas impresionantes como hay gente que las hace. Entonces, bueno, hay que andarlo y somos pioneros cada uno en lo suyo, lo que viene a hacer y cada uno tiene una capacidad que hay que descubrirla porque ya la tienes. Pero la jugaste para encerrarte en un ego y la trabajas desde el ego para cubrirte, para protegerte, para sobrevivir. Pero eso mismo, dado la vuelta, es tu poder. Yo era un charlatán. Ahora uno dirá lo mismo, ¿no? Todavía lo eres, ya, pero ahora gano mucha pasta hablando, ¿sabes? Y me cubriba un montón de gente que se le gusta lo que digo. Y antes yo era un charlatán o me callaba porque si hablaba, creaba conflictos. Fíjate, entonces yo soñaba y estaba en mi habitación encerrada soñando para nada. Y ahora cuando sueño creo cosas que ayudan a la gente, ¿no? Y David lo mismo, David, bueno, David pinchaba en discotecas y movilizaba a un montón de gente. Pero, vamos, no tenía ninguna conciencia de todo esto. Y cuando empecé a tomar conciencia de esto, estuve un tiempo sin pincharlo y dije, ¿ahora qué hago? Claro, discotecas, alcohol, no sé qué. Pues, coño, voy a hacer lo mismo, pero voy a meter, bueno, mientras voy a meter unas frases de poder, pero lo mismo, no hace falta que haga música. Ni el tío pinte mandalas, no hace falta. Es meter todo eso ahí dentro. Y, claro, lo que hace entonces es una brutalidad. De verdad, está ahí pinchando, suelta un rollo chamán y con no sé qué y te pega un rollo porque te parece que es una discoteca, pero no. Entonces, esto es lo que rompe realmente, ¿no? Los esquemas. Y no separarse y separarse, separarse, ¿no? Vamos a una cueva, todo se abrillar, muy lejos de todo, para que no... Bueno, yo me separo para crear, yo me separo para cuidarme, pero tengo que ir al mundo a comunicarme de alguna manera. No puedo aislarme para siempre. Somos uno, ¿no? Somos uno para lo que me interesa. Estamos llenos de contradicciones. Y el artista, como decía antes, viene a eso, a jugar. Y nos podemos reprogramar todos, todos. Nosotros creamos cosas para ayudar. Y por cierto, si alguien ve la cápsula porque está viendo este vídeo y se va a ver el resplandecientes, la cápsula es algo que hemos creado David y yo. No es algo que nos han soplado que hagamos así, no, no. Nos conectamos y nosotros, como tú y como cualquiera, te puedes conectar y te soplan cosas. Pero eres tú, en otro estado de conciencia. Pero en realidad, una cosa es la información y otra es lo que hemos hecho nosotros después. Así que tú no tienes por qué hacer esa cápsula si no quieres. Conéctate y trata de hacerlo a tu manera. Pero si quieres, nosotros hemos creado algo para ayudarte y tiene el precio de un libro. Y así con, bueno, el entrenamiento es interesante que hace David conmigo, pero él es el que toca, el que pincha para gestionar emociones bailando, es una brutalidad. Pero claro, bailando es cuando tú integras en el cuerpo, cuando tú te mueves, cuando tú creas, no con conceptos nada más. Entonces, es brutal. Pero claro, todo eso hay que entenderlo porque hasta ahora el arte era un divertimento. Ocio. No, fue una mierda. Si no los chamanes porque usan el arte, si no los sacerdotes porque usan el arte, si no la élite o todos los que manejan los medios de comunicación porque usan el arte porque el arte usado en las noticias. Pues vamos, escenifican una narrativa de la cuenta, te convencen, la narrativa en cada día es técnica inconsciente para programarte. Impacto emocional, repetición, impacto emocional, repetición, representación. Si es que es de cajón, pero todavía caemos, ¿no? Entonces, este es el poder del arte y hay que usarlo como arte sagrado para empoderarnos. Y esto es lo que estamos abanderando y somos los locos pioneros, pero un día seremos referencia mundial porque ya lo somos en muchos sectores, ¿no? Pero hay que jugarlo y jugarlo y demostrarlo, porque parece que estamos tumbados a veces. Mi madre todavía dice, Híctor, no sé qué decirle a la gente que me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, ¿que eres youtuber? Le digo, diré que soy director de cine y ya está, no te preocupes. ¿Sabe qué decir? Claro, no sabe qué decir. Es artista, hay que vivir, vende cuadros, no, bueno, es que hacen una cosa, pues bueno, si vais a la web proselitón.com ahí hemos puesto un escrito muy divertido para que se entienda lo que hacemos, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Lo entiendes, claro, ¿cómo lo va a entender la gente? Si estamos zumbaditos. Sois visionarios, pioneros, al final, esos niños conectados con ese adulto maduro experimentándose en todas las posibilidades que este universo nos abre y nos pone ahí como un abanico, ¿no? A ver, ¿cómo me quiero experimentar hoy? ¿Cómo quiero hoy? ¿Cómo quiero crear? ¿Cómo quiero hoy vivir? ¿Cómo quiero hoy experimentarme aquí en la Tierra? No quiero cogeros más tiempo, ha sido un espacio precioso, pero me encantaría invitar a la audiencia a que vean Resplandecientes, vean también la película El abrazo del dragón, porque toca ahí temas muy importantes para esa sanación del linaje y por supuesto que si desean seguir y dar un paso más adelante que cojan vuestra cápsula de sanación del linaje. Yo la estoy experimentando, yo estoy sintiendo esos cambios en mí, sobre todo desde mi experiencia siento esa calma interna de saber que todo está bien, que todo se está moviendo dentro de mí y de esa rendición a que realmente la vida va a mi favor y no en contra, cuando estamos conectados con ese corazón, con esa vibración que nos expande y bueno, no sé si queréis decir algo más, pero desde el canal de Educación de la Nueva Era muchísimas gracias a los dos por haber estado junto a mí, quizás hasta David quiere pincharnos algo o viene otro día a pincharnos también alguna música para conectarnos con el corazón porque la información ya está dada. Bueno, ahora acaban de contactar en Nueva York por un millón de euros no sé si le permiten pinchar por cualquier lado por ahí, por allá, no sé David, es que hablar con ellos porque esa gente es muy seria. Encantadísimo Magdalena de que nos hayas ofrecido esta posibilidad de poder compartir en este espacio tan hermoso pues todo lo que hacemos y por supuesto encantadísimo de que si en otra ocasión queréis que hagamos aquí un poco de música o lo que surja pues encantado. Yo me encanta bueno, improvisar y meterme ahí en lo que la vida me proponga así que encantado, encantado algún día si lo sentís. Sí, sí. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Vamos a abrir ese abanico de posibilidades quién sabe si Rosa Lipton algún día crea un evento de música y de conexión y de conocimiento y espiritualidad con educación de la nueva era en algún evento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a dejar ahí eso abierto y que la vida nos responda, nos responda alineadas al corazón. Gracias por haber venido a todas las personas que nos siguen, suscribiros al canal, seguir a Víctor, seguir a David, compartir este vídeo con la humanidad porque realmente hemos venido aquí a brillar, ¿verdad? Bueno, por lo menos nosotros nos contamos eso cada día, nos conviene. nos conviene contarnos cosas que nos convengan, no contarnos cosas que nos bajen, que nos destruyan y que nos amargan, ¿no? Porque eso no aporta nada a ti ni al mundo. Entonces, te conviene contarte lo que te conviene contarte. Tienes que reprogramarte. Sí. Bueno, pues yo me reprogramaré y así nos quedamos y bueno, gracias, gracias, gracias por haber estado hoy junto a nosotros. Un placer. Un placer. Gracias a ti.